Ja, G, Ramiro en lo control, ja, ja, no me coma Tu me matas baby, tu lo tienes lady Cuando te quieras baby, solo dime que si Tu me matas baby, tu lo tienes lady Cuando te quieras baby, solo dime que si Tu me matas baby, tu lo tienes lady Cuando te quieras baby, solo dime que si Nak, 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 beautiful, tu te ves linda amor Con esa falda levantas, porque te ves linda espalda Dame falta a mi que te quiero pervenir, si te quedas aquí yo te voy a hacer sufrir No me digas que no, que yo soy tu bad boy, el mismo man que te hizo playboy Nobody's like a fountain, in the body glowing You got me higher fountain, so weight unsunken Nobody's like a fountain, in the body glowing You got me higher fountain, so weight unsunken Tu me matas baby, tu lo tienes lady Cuando te quieras baby, cuando te quieras baby, solo dime que si Mami yo te siento bien, siento bien Feel you up, be blazing Feel you up, feel you up, once again be blazing Por favor no te arrepientes bien, siempre que lo hacemos te ríes de mi Oh yeah, maybe put it down on me, right now, I wanna be with fantasy Mami tu me gustas, but why nunca, quítate la blusa Oh oh, clean now, I like you put it Tu te vulcan me buscan, pero no le paro, porque soy relajo Yo le doy pa' bajo, y nos revolcamos Why now, dile a ella, man down, man down now Tu me matas baby, tu lo tienes lady Cuando te quieras baby, solo dime que si Tu me matas baby, tu lo tienes lady Cuando te quieras baby, solo dime que si Te sentino, la boca entona, one time music Un saludo pa' Miguel de Del Bronx y la República Dominicana